¿Por qué será? Cada vez que yo salgo Me mira mal Me siento enfocado haciendo muchas molas Y se lo meto a tu gata Se enchula cada vez que salgo Ella me ve rápido Esta hace mi desnudar El humo de Mari saliendo a la hook La ley dimo al tía Pa'l que se lo La vieja me dijo que no le diera la mano A todo aquel que me saluda ¿Por qué será? Cada vez que yo salgo Me mira mal Porque eres alto No es mi culpa que tu baby conmigo Quieres pasarle rato Cuando retico la ley Pa' partir te encantó ¿Por qué será? Cada vez que yo salgo Me mira mal Porque eres alto No es mi culpa que tu baby conmigo Quieres pasarle rato Cuando retico la ley Pa' partir te encantó La voz de la calle Dímelo galo De producer Yo no tengo la culpa De que tu gata se la pase mirando Será mi flow O el piquete Que yo cargo a diario Sé que le gusta Porque me mira Como si me fuera a comer Y tú celoso tratando de inventar La vuelta pendejo se te va a caer No decimos que se demuelvan Si ellos saben que yo soy el más duro Tratan de ser rudo Pero a mí sin cojones me tienen los veis Ni los saludo La party glow siempre la cintura nega La pete y te lo tapo en la cara nega Yo sé que te muerdes cuando a tu gata yo le agarro al culo La nena sabe que lo hago rico Se toca toa la teta y el crico Seguimos fumando en el VIP fronteando Ustedes andan bichoteos sí pero bichos están mamando ¿Por qué será cada vez que yo salgo? Me mira mal porque eres alto No es mi culpa que tu baby conmigo quiere pasarle rato Cuando retico la lady pa' partir te canto ¿Por qué será cada vez que yo salgo? Me mira mal porque eres alto No es mi culpa que tu baby conmigo quiere pasarle rato Cuando retico la lady pa' partir te canto ¿Por qué será cada vez que tú jebas me beses que del empate? No, no la dejes más parquear Mi hermano si no conmigo con Diego se va Y le damos de marta solo pa' matar la curiosidad No hay hombre Cuando retico la lady y que sigo la baby Ninguno tenemos que champear ni quitar Solo apretar y te jodemos la copia, baby Te lo dejamos pegado como la materia química nega Y nos vamos enfocados en ese 300 de cargibre ¿Será por qué entré al juego o me ve en serio? No sé pero todo aquel que fue contra mis sueños Será lo primero en pedir releo Normal, erico mucho después de esta pan inventar Mientras dedican temas nosotros seguimos haciendo tickets pa' duplicar ¿Por qué será cada vez que yo salgo? Me mira mal porque eres alto No es mi culpa que tu baby conmigo quiere pasarle rato Cuando retico la lady pa' partir te canto ¿Por qué será cada vez que yo salgo? Me mira mal porque eres alto No es mi culpa que tu baby conmigo quiere pasarle rato Cuando retico la lady pa' partir te canto Mientras dedico la lady pa' abrir te canto Como se me mira porque eres alto Dime Black No es mi culpa que tu baby conmigo quiere pasarle rato Cuando retico la lady pa' partir te canto Lodicent need a marine Los más duros, los de la H Dímelo, DJ Smoke El duro, los mixtapes Focus, too much music Dímelo, Jericho La cassette I'm shaking over my neck Lo ya que Mb Records Dímelo, DJ Smoke